Bernardo Estrada lleva 12 años en la Escuela de Fútbol Campestre Real, dirigiéndola y trabajando en pro de la juventud en el barrio Poblado Campestre. Esta surgió por el amor que tiene por este deporte. Contribuye a que los niños tengan un espacio para practicarlo, intención que comenzó con 25 pequeños y que ahora son 300. Sin embargo, la enfermedad que padeció cuando era niño no le permite practicar ningún deporte. Yo sufrí de polio cuando tenía 6 meses de nacido, pero siempre estuve muy vinculado al deporte, muy metido en el cuento de los paralímpicos y todo ese tipo de cosas. Es tanto así que fui técnico en el 2004 de la Selección Valle en los Juegos Paralímpicos Nacionales, en el zonal departamental, en Manizales también estuvimos. Y siempre me ha llenado eso, de que la idea es crear primero personas antes que deportistas. El profe, como lo llaman sus jugadores, asegura que el liderazgo ha sido la clave para entrenar a sus pupilos. Al mismo tiempo, el apoyo de los padres de familia y de la comunidad han sido fundamentales para mejorar como entrenador. Una de las ayudas ha sido la moto que le regalaron, adecuada de manera especial por su condición. Gracias a la escuela mi hijo se ha puesto más atento, es más concentrado, ha aprendido más valores, ha aprendido a compartir con los muchachos más grandes, más pequeños y se ha puesto más dedicado al fútbol. Algunos jóvenes han tenido la oportunidad de ir a mostrar el talento que poseen y que han reforzado con el profe a equipos de categoría profesional. Esta es una de las motivaciones que tienen los niños para persistir en este deporte. Igualmente su jugador número uno es Bernardo. El profesor enseña muy bien a pegarle con efecto al balón. He aprendido que el profe siempre nos ha enseñado a pegarle duro al balón. El profe es muy amable. Lo que ha hecho que Bernardo Estrada esté cada día en la cancha cumpliéndoles la cita de entreno a los jóvenes es que asegura que la discapacidad de las personas está en la mente y no en el cuerpo.